La Fiscalía de Trata de Personas dio a conocer que cerrará el año con más de 300 casos procesados de las diferentes modalidades de este delito. Al año 2018, la Fiscalía contra la Trata de Personas superó el número de casos conocidos durante este periodo. El jefe de la Fiscalía explica por qué el incremento de casos. Este año, en lo que va hasta el día de hoy, hay registradas 315 denuncias, que tiene una diferencia con el año pasado. El año pasado terminamos con 240 denuncias, es decir, hubo un aumento en el tema de las denuncias. Podría significar esto en cuanto a algunos convenios que este año firmó el Ministerio Público, como por ejemplo el convenio que se firmó con el Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, que tiene como finalidad incentivar o detectar las denuncias relacionadas al tema de explotación laboral o piores formas de trabajo infantil. Los casos más denunciados se relacionan con las modalidades de explotación y pornografía infantil. ¿Qué es lo que más se denuncia actualmente? Explotación sexual, pornografía infantil, explotación laboral, trabajo forzoso, mendicidad. Uno de los casos más relevantes de este año fue la detención de una mujer que explotaba a su hija de 11 años en el puerto de San José, quien fue enviada a un albergue en estado de gestación.